Música Bueno, pues muy buenos días, estamos en esta mañanera aquí en nuestras instalaciones del ayuntamiento y bueno, pues el día de hoy me acompaña nuestra secretaria del ayuntamiento, la maestra Marta Cepeda, allá ya lo saludó, y también nos acompaña pues un ciclista que por cierto es muy bueno, que es una promesa que tenemos aquí en Manzanillo, Ángel, bienvenido, muchas gracias, y también nos acompaña Sammy, que aquí toda la comunidad de bicicleteros, de ciclistas, lo conoce, que es muy querido y por todos los eventos que realiza, siempre en bien de toda la comunidad, y también nos acompaña el licenciado Cristian, que viene desde Jalisco, porque el día de hoy estamos acá para hacer del conocimiento de ustedes un gran evento que vamos a tener aquí en Manzanillo, y que ahorita nos van a explicar ellos en qué consiste, nosotros lo que hacemos como autoridad pues es facilitar que todos estos eventos deportivos se realicen, apoyar en lo que podamos apoyar, y que pues venga la comunidad de ciclistas, de beisbolistas, de voleibolistas, de todo lo que quieran venir a Manzanillo a realizar sus eventos, la verdad es que siempre estamos muy contentos de recibirlos y de recibirlas, y el día de hoy pues les queremos informar de este gran evento, no sé quién quiere tomar la palabra primero, en qué consiste el evento, cuándo es, quiénes van a participar, y en general pues todas las actividades que se van a realizar. Adelante licenciado. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias presidenta por el espacio, a licenciado, a maestra Marta por también el vínculo que hemos hecho para trabajar en conjunto. Ciclista también. Ciclista por cierto también. Bueno. Vamos a ver a la presidenta que también se une al ciclista. El evento consiste en dos etapas, modalidades, que es el reto que es para la gente amateur, también profesional, y la competencia que va enfocada al ciclista profesional. El primero que es el reto, salen de Guadalajara a las 6 de la mañana, el 25 de febrero, de los arcos de Guadalajara, y la meta es aquí en Manzanillo. Son 300 kilómetros a recorrer en un solo día. Contamos con diferentes grupos de acuerdo a la velocidad y capacidad de cada ciclista. Es femenil y varonil. Y están invitados todos. Esa es la primera. Contamos con servicios médicos, con un seguro de gastos médicos. Contamos con barredoras, es decir, el contingente viene resguardado. El segundo es la competencia, que esa ya es exclusivamente para el ciclista profesional. Ambos eventos, cabe mencionar que son a nivel nacional e internacional. En el primero tenemos participación de gente de Estados Unidos, y de El Salvador también vienen dos personas. Y de la República Mexicana tenemos aproximadamente de 16 estados presencia. Lo que nos impacta, nos dice el gran impacto que tiene el evento a nivel nacional. La mitad prácticamente de la República Mexicana. Sí, claro. La competencia, son categorías, la primera categoría que es la elite, varonil, sale de Ciudad Guzmán, con 175 kilómetros a recorrer. En Tonila, Jalisco van a salir la categoría elite femenil y juvenil C. Ellos alrededor de 130, 140 kilómetros. La categoría máster y juvenil B sale de Colima. Y la categoría juvenil A sale de Tecomán, con 35, 40 kilómetros a recorrer. Esto nos habla del gran impacto que vamos a tener en cuestión de turismo, que la intención es promover a Manzanillo como un destino donde volteen a verlo y que pueden venir a disfrutar de todo lo que ofrecen aquí. En general, son generales del evento. De antemano les agradezco mucho el apoyo. Cabe mencionar algo muy importante, que gracias al apoyo del gobierno federal para abrir la ruta transvolcánica, van a poder disfrutar esa parte. La verdad es que está muy bonita. Yo la he recorrido en vehículo, me muero de ganas por hacerle en bicicleta, pero no me va a dar por el que tengo que estar en la organización. La verdad es que es algo muy importante a considerar, que gracias al apoyo que se tuvo, ya se va a poder disfrutar esa parte, que es muy bonita, la verdad. Sí, son vistas impresionantes. No, no, espectaculares. Impresionantes. Pues no sé, ¿alguien más? ¿Quieres agregar algo? No, pues, gracias, presidenta. Gracias, maestra Marta. Pues invitarlos, todo hay tiempo para que se inscriban, ¿verdad? Este sería mi tercer reto que hago esta vez. Esa ruta realmente es un reto personal, aunque yo voy de manera recreativa. Lo hemos logrado en todas las ocasiones con buen tiempo, ¿verdad? 300 kilómetros, yo en lo personal, en menos de 10 horas. Pero sí, los invitamos, ¿verdad? La maestra ya nos acompañó el año pasado, por ahí rodó con nosotros. Entonces... Nunca los alcancé. Nunca los alcanzo, pero sí. A agradecerles e invitarlos, invitarlos y realmente agradecer también al compañero Cristian que se avienta a hacer estos eventos que no son nada fáciles. Yo hago pequeños eventos aquí en el municipio. Juntamos 250, 300 ciclistas de la localidad, ¿verdad? Pero aquí el amigo se va a lo grande, con 800, 800, 1000 ciclistas, ¿verdad? Entonces, vienen a conocer este puerto, ¿verdad? Lo bueno de esto es el sábado. Entonces, el domingo se quedan aquí, están conociendo las playas, ¿verdad? Entonces, están dando a conocer... Yo siempre he dicho que somos privilegiados de vivir aquí en este pequeño paraíso de Manzanillo, en el estado de Polima, ¿verdad? Y, pues, ojalá puedan acompañarnos, que se inscriban todavía. Aún hay tiempo, ¿verdad? Todavía están las inscripciones aquí. En la última semana, creo, no sé. Pero sí, anímense. De aquí de Manzanillo vamos aproximadamente 45 locales que vamos a participar a este evento. Viene gente, yo sigo la página, de México, de Veracruz, de Aguascalientes, de Ciudad Juárez, de Guanajuato, Baja California. Entonces, es bonito conocer ciclistas de otras localidades y que se animen a estos retos, porque no es lo mismo pedalear 80, 100 kilómetros a 300 de un solo tirón, ¿verdad? Entonces, sí, ojalá puedan acompañarnos, ¿no? Ángel, el mejor tiempo de este evento, Presidenta, de Manzanillo... No, de la competencia... Del rato. Exactamente. ¿En qué edición fue esa? Fue hace dos años. Es que fue algo que dije, voy por el mejor tiempo. Vi 10 horas, dije, ya, 10 horas, dije, vamos. Y, la verdad, es una ruta que la recorrí en 8 horas y 19 minutos. Sí. No hay, este, sin parar, nomás una ponchadura que tuvimos ahí por las torbaneras. Una ruta que te ve las zonas de las torbaneras, un desierto. Ves la Sierra Madre que es Tapalpa, así, lo alto. Hermoso, cruzas, ves los volcanes y llegas y te topas con el mar, ¿no? Pues, es todos los paisajes en un solo recorrido, 30 kilómetros. Es algo hermoso llegar psicológicamente, te conoces, conoces de lo que eres capaz de lograr. Creo que todos los nativos aquí en Manzanillo pensamos en ir a Guadalajara alguna vez, ya, Guadalajara, Guadalajara. Pero recorrí lo de Guadalajara hacia acá. En bicicleta. En bicicleta. Sí. ¿A qué velocidad? Saqué una velocidad por medio de 34.6 kilómetros por hora. 34.6. Fueron casi, ¿qué fue? Doscientos sesenta kilómetros solos, que fue a la gasolinera. Solo. Con el viento, así que fue algo... Sí, que también es una parte importante del viento. Sobre todo en las tormentas. Sí, todo el camino, presidenta. El viento, y para nosotros lo que le batallamos es el frío al salir. Al salir de salir, porque es como el puro jersey de Guadalajara a la caseta de Catlán. Solo, a mí es el miedo, el frío. Llega el sonriente. De hecho, cuando ya estamos aquí en el calor, así sean las doce, dos, tres de la tarde, yo estoy feliz de estar en el calor de Manzanilla. Sí, no es el transporte de carga, no son los vehículos, es el frío. El miedo es el frío. Y nosotros al revés, ¿no? Al revés. Llegamos acá con el calor. Claro, claro, claro. Sí. Bien, pues la verdad es que va a ser un gran evento. Pues todos los que todavía no se anotan, por favor anótense, localicen a Sami. ¿Cómo le hacen Sami para anotarse? Hay una página, es en línea, es mediante la plataforma, ¿verdad? Lo pueden encontrar en el Facebook como Reto Manzanillo. Reto GDL Manzanillo. Ahí están los pocos a seguir en la aplicación. Aquí mismo también hay inscripciones, hay inscripciones locales, ¿verdad? Pueden pasar, si quieren, información conmigo, ¿verdad? Entonces les pasamos el dato o a ti también, el compañero. ¿Reto GDL? Manzanillo. Manzanillo. 300. Así lo van allá. Y entonces, pues los que falten y tengan interés en venirse con todo este grupo y hacer todo este recorrido que se ve y se percibe espectacular, pues anótese, por favor, hágalo. Y si no, pues entonces espérelos aquí en Manzanillo con un buen ceviche y esas cosas a todo el equipo que va a llegar hasta acá. Y nosotros, la verdad, Ángel, muy contentos de toda tu participación. Sammy, de todo el trabajo que has hecho con la comunidad ciclista. Licenciado Cristian, no se diga, ¿no? De veras que se avienta retos en grande. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para apoyarlos con todo lo que podamos como administración. Y Marta, pues obviamente que es quien coordina particularmente este tipo de eventos porque pues ella también tiene su bicicleta y le pedalea, le pedalea bien. Entonces, pues muchísimas gracias a todas, Martita, a todos por estar acá, por traer estos eventos a Manzanillo, por promocionar nuestro municipio, porque es una forma de promocionarlo turísticamente, deportivamente también. Y eso lo agradecemos bastante, ¿no? Porque lo que más necesitamos en Manzanillo, pues es que se haga promoción turística, deportiva y que venga la gente que nos visite y que vea que Manzanillo se está transformando para el bien de todos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.